JDI, JDI, JB JDI, JDI, JB JDI, JDI, JB El de aquí viene ¡Ah! El de aquí viene ¿Qué pasa? No, no, yo ¡Vamos ya! ¿Ah? ¿Qué pasa, de ahí? ¿Qué pasa, bro? Le pongo así la mano Oye, para la bola, bien Le pongo así la mano 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 Le pongo así la mano